Solito hijo de tu chingada madre, solitito hijo de tu pinche madre, solamente te voy a decir públicamente a ti sin darte la cámara y a tu pinche tapón ese que cargas de vieja cabrón, te lo voy a demostrar y va a ser una promesa que le hago a mi gente cabrón de que un día, un día te voy a encontrar cabrón, un día y públicamente, no importa que me vaya preso, los años que tenga que estar preso pero de que te voy a encontrar, te voy a encontrar y voy a grabar este encuentro contigo cabrón porque la gente que me conoce y la gente que sabe que sí, sabe que sí lo voy a hacer por eso yo quiero ir y voy a ir a Las Vegas y así como están las cosas allí, así solamente sé donde yo te encuentre cabrón ahí vas a ver si de verdad soy un pinche viejo como ustedes dicen, así te lo digo ¿Ya vieron al cara de Monda amenazando al esposo de la Jarochita y a la Jarochita Mendoza? el señor que se jactaba de ser un buen hombre, que decía que yo era la que instigaba la violencia que yo hacía bullying y no sé cuánta mamada más decía este cabrón ahora él amenaza públicamente las amenazas en Estados Unidos son muy penadas y usted las dejó en un video que ya aunque lo borre, ya lo tenemos señor y usted hizo una amenaza y ahí está el video para que la gente lo vea así que ahí écheselo usted solo, viejo endejo ¡Gracias! ¡Gracias!